Y esto que se llama el correo del karma, karma Y esto que se llama el correo del karma, no se siente la gente Cuando vienes, esperamos de estar Y esto que se llama el correo del karma, no se siente la gente Pero los papas tan perros mirando al vuelo no quieran morrer Querían ser vuestros pies, un poco y sin más de tres A mi familia el pecho no me trompeté por hacerlo morrer Ese avanzar y yo también, va a poderme dos comer Tenía tres petos, no hay ángel con reitos, hoy van a morir Y arriba estamos al cielo, se va a despedir No tarde pagar con ellos, esa deuda fui a morar Y de una vez al cuello, borraba su pierro y agarraba Y el de tu palco la puerta, el agua clara no está Ya me tenía la respuesta, que cuando en la mesa me vine a tocar Mi gran justicia aclarar, pero no me dio jamás Tengo un montón de requíes, son frífiles por otro final Y el barco quiere y se va, también se escucha por ahí Y el barco aquí se descansa, alguien de la barca se vuelve a pagar Y el barco aquí se descansa, alguien de la barca se vuelve a pagar